La próxima vez que volvamos aquí, seré la señora de Alcántara. Qué suerte. Se ha pedido igual que yo. Me prometiste que no ibas a tomar en la despedida. Palabra de Sequi. Chicos, un honor estar con ustedes el día de hoy. Cuéntenme cómo se sintieron y específicamente cómo fue el cambio de relación entre Lucy y Sequi en esta segunda película. Bueno, nos sentimos contentos. Sí. Muy contentos. Fin. Ah, sí. No, la relación... Sí, la relación cambia en esta ocasión porque cuando la película arranca, como lo hemos mostrado en el trailer de la película, nos vamos a casar Sequi y yo. Y entonces, él arruina a nuestra abuela. Y ahora, lo que sucede con Lucy es que de cierta manera vemos a una Lucy más empoderada porque dice, ¿sabes qué? Se acabó. Hasta aquí. Yo no voy a estar aguantando tu inmadurez. Pues, yo en una secuela, lo importante y el reto principal creo que siempre es tener una historia nueva que contar, ¿no? Porque lo malo que le puede ocurrir es que te repitas. Entonces, si no tienes algo interesante, algo nuevo que contar, es complicado. Y encima, pero a la vez tienes que respetar a tus personajes, no traicionarlos. El espectador ya los conoce, son una parte ya de su vida, entonces tienes que, con esos mismos personajes, tener la capacidad de contar una historia diferente. Hashtag somos los mejores. Él es Mario, el exnovio de Lucy. Y él es Seki, el exnovio de Lucy. Cuéntenme, ¿cómo fue para ustedes incorporarse en esta secuela de No Manches Príodos? Bueno, era un lunes por la mañana, un lunes lluvioso. Caminando. A mí me llegó el guión y no había tenido la oportunidad de ver la película todavía. Leí el guión, me gustó mucho, vi la película, me gustó mucho y después nada, sucedió. Chicos, rejírenme de estas secuencias de baile, porque bueno, los vimos como en una paseta, pero realmente, o sea, ¿cómo fue esta preparación para lograr un baile tan... Meses. Pues ensayos. Meses de esfuerzo. Fue bien difícil. Antes estuvimos ensayando, y ensayando, y ensayando. Y para mí, la más difícil fue igual los mayas, o sea, la arena está hirviendo, o sea, 40 grados, no puede estar ni 3 segundos parado. Decían acción y todos esos vistos, ¿ya? Nos ponían tape, nos hicieron tape, en los pies tape, como cinta. ¿Y no servía? Nos servía, nos mojábamos los pies, nos poníamos chaglas, y de qué hacemos, tenemos que filmar. Omar, tu personaje hace de todo, como dices, y haciendo cosas extremas, y también bailando, ¿cuál fue la escena que más disfrutaste? Ah, guau. Híjole, hubo varias, pero yo creo que la escena de las que más disfruté y de las que más va a disfrutar el público es donde bailo con Raquel Garza, que es Miss Ingrid, porque estoy, estoy realmente tratando de copiar los pasos de baile de Aarón, Aarón Díaz con Lucy, quiero recuperarla, entonces estoy tratando, pero yo no sé realmente bailar, ¿no? Entonces, es muy chistoso como tratando de lucirme, le pongo una cachetada a Miss Ingrid, y le pega con una charola sin querer, no, o sea, se hace un caos, y fue muy divertido filmarla, fue muy divertido, y de hecho, desde los ensayos, estábamos todos atapados de la risa, porque bueno, Aarón y yo bailábamos muy bien, y Omar baila muy bien, y Raquel Garza baila muy bien, en la realidad, pero tenía que hacer como que no, y tendrían, y tendrían que crear esta comedia física, y desde los ensayos, estábamos que no podíamos entender eso, y entonces, no, esto va a ser increíble, sí, terminé la estima de la espalda, porque es una mujer grande, y pesada, y tenía que cargarla, y al final, ya no lo pusieron, no, hubo un momento donde ella lo cargaba a él, de plan, o sea, sí, 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 sí,